Natalia Ramírez, qué bueno tenerte aquí. Mira, Betty la Fea, todo el mundo sabe que es un éxito. Ahora, primera pregunta, ¿crees que vuelva a Ecomoda y la continúen en Prime o no? Ah, no sé. No sé si va a estar Ecomoda en ese paquete. Porque tú no estuviste en Ecomoda. Yo no estuve ni Lorna tampoco, no estuvimos, así que no sé. Pero pues chévere que la volvieran a pasar. Bueno, una pregunta. Todos los fanáticos de la novela nos preguntamos por qué Marcela y Patti se fueron así. Salieron por un ascensor y ya. ¿Por qué nos fuimos para Estados Unidos a trabajar? No, nos hicieron una propuesta maravillosa. Ya llevábamos dos años y medio trabajando, casi dos años largos trabajando para la novela y ya pensábamos que teníamos que terminar y Fernando me escribió una escena espectacular que es el final de Marcela en Betty, en Betty la Fea. Y bueno, ya nos fuimos a trabajar. ¿Te hubiera gustado que hubiera sido el final diferente para el personaje o no? No, tal vez eso era salir dignamente. Sí. Era salir por la puerta grande. Me hubiera gustado que Nicolás y Patricia hubieran terminado juntos. Es verdad. Porque es el verdadero amor, es de verdad como Betty con... Hubieran podido hacer una boda a los cuatro. Te cuento que en Betty en New York, cuando usted está casando a Betty, tira el ramo y le cae a Patricia con Nicolás. Entonces queda Nicolás feliz como, nos vamos a casar. Es muy visionaria. Sí, viste. Bueno, hablemos de qué pasa con Betty en teatro. ¿Sí que Betty en teatro? ¿Qué nos puedes contar de eso? No, Betty en teatro ya, ya finalizamos. Hicimos 115 funciones y terminamos. Felices y agradecidos de verdad por la acogida, por nuestra gira internacional. Lamentamos terriblemente no haber podido ir a Estados Unidos, a México, al resto de los países, a Europa. Pero, tan, tan. Bueno, la película. ¿Te gustaría que se hiciera una película y te gustaría actuar o no? Claro. Es más, me gustaría producirla y todo. Lo máximo. Lo máximo. Sí, yo sería muy feliz. Ojalá la logremos, ojalá. Ojalá. Bueno, y te gustaría... O sea, ¿qué pensarías que el canal de Resident hiciera una nueva versión de Betty la Fea en unos años? Sin ustedes, con actores nuevos. Ay, me encantaría. ¿Por qué? Ay, sí, porque yo creo que lo que funciona es la historia. Fíjate que la historia de Gaitán funciona en cualquier cultura. Funcionó en Europa, funcionó en Estados Unidos, funcionó en América Latina, funcionó en Asia. Funcionó en todos lados donde la hicieron. Y la hicieron con actores diferentes a nosotros y funcionó, pero requete bien. Entonces, lo que es campeón es la historia de Fer. ¿Qué piensas de esta noticia que ha conmocionado el entretenimiento colombiano sobre lo que dijo Marcela Posada de las acusaciones de acoso sexual de Alíomar? Nuestra vez de esta noche, Pilar Esquit. Realmente no, sin comentarios. Realmente es algo que creo que le compete únicamente a ellos dos. Que vas a estar en Comando de Élite 2. ¿Cómo es esto? ¿Qué personaje es? Bueno, no, es una participación especial. Uno de los casos que pasan en Comando de Élite. Y muy contenta porque además voy a estar con Ricardo Vélez haciendo pareja. Guau, y director Jorge Alitriana, Rodrigo Triana, maravilloso. Sí, sí, hermoso. ¡Ay! Hola, soy Natalia Ramírez y le mando un saludo enorme a Carlos Ochoa y sus novelas. Gracias, corazón. A ti.